La Máquina La Máquina Una muchachita tan buena y linda yo te respeto Y tú eres mi reina, también eres dueña De mis sentimientos y mi corazón para ti es el terror ¡Súbete! ¡La Máquina! Yo te doy mi amor ¡Por que eres mi reina! Yo te quiero y toda su vida ¡Por que eres mi reina! Te doy mi cariño ¡Por que eres mi reina! Yo te quiero y toda su vida ¡Por que eres mi reina! Yo te doy mi amor ¡Por que eres mi reina! Yo te quiero y toda su vida ¡Por que eres mi reina! 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 ¡Por que eres mi reina!